A tres días del nacimiento del niño Jesús, la iglesia conmemora la fiesta de los santos inocentes. Y aquí entran en escena cuatro personajes, como son la luz y las tinieblas, la debilidad y la esperanza. Claro que la luz y las tinieblas son incompatibles, por eso Herodes quiere hacerla desaparecer y hace un plan drama para matar al niño. Y ahí está la debilidad de una pareja que coge a su niño y se va al país de Egipto. Es Jesús que asume la historia de su pueblo y ahora nuestra historia también, de persecución, de tinieblas, de llanto y de dolor. Jesús es la luz y por eso Herodes quiere matar al rey que ha nacido en medio de su pueblo. Este libreto siempre va a pasar por las manos de quien hoy por hoy, ayer y mañana, van a ser partidarios de las tinieblas. Con encarcelamientos, con persecuciones, con matanzas, con atentados, porque quieren opacar la luz del Salvador. Jesús pasa lo mismo que el pueblo de Israel, asume todas sus vicisitudes y desde allí nuevamente renacerá la esperanza de la luz que brilla en medio de las tinieblas. Que Él nos bendiga y nos acompañe, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.